Se complicó el Tigre, se complicó Diestrongue, tiene una ventaja importante, tendrá que intentar mantenerla y ya comienzan a aparecer los fantasmas del pasado, en los últimos torneos donde tenía ventaja también y se le escapó. Ayer analizamos el fixture y resolvimos que Diestrongue tenía que lograr ese tan ansiado título en estas tres próximas fechas, estos tres próximos partidos. ¿Por qué? Porque en los últimos tenía Nacional Potosí, a Always Ready y a Wilstermann. Tres rivales durísimos, por supuesto es duro el Tigre también para cualquiera de esos tres, y entendíamos que la clave para ser campeón estaba en estos tres primeros partidos. El primero es un strike de esos durísimos. Una goleada tremenda la de Guavirá en un partido en el que el Tigre comenzó ganando y daba la sensación que quiso dormirlo el partido, pero enfrente había un equipo con ganas que estaba sin nada que perder. Guavirá se la jugó, arriesgó y goleando sale de la zona del descenso.